AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Alfredo Pacheco, un líder del Partido Revolucionario Moderno que cree en la democracia interna y en el fortalecimiento de esa institución opositora. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la doctora Jeanilda Vázquez, que quiere ser presidente del Partido Revolucionario Moderno para ser la oposición política que quiere la familia dominicana. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección AEROLÍNEA. AEROMUNDO El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En primer lugar, quiero darle las gracias a miles de dominicanas, sí miles, que nos han hecho llegar felicitaciones por la exposición política que le hicimos la semana pasada en relación a lo que acontece en el Partido Revolucionario Moderno. Hoy te decimos, familia dominicana, tenemos que fortalecer todos los partidos políticos. Para fortalecer los partidos políticos, tenemos que obligar a los ciudadanos, a los dirigentes, a que sean democráticos, a que representen la voluntad libérrima de cada miembro de sus bases cuando tienen que elegir sus autoridades, cuando tienen que elegir a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional a sus dirigentes. Hoy, en el PRM, que se aboca el 18 de febrero a su convención nacional, le decimos a los PRMistas que no apoyen un acuerdo antidemocrático para imponer líneas, sino que sea ese voto secreto de cada dirigente el que va a escoger a sus autoridades. No es posible escoger a gente comprometida con intereses que no son los intereses mayoritarios del pueblo. Es decir, que representan intereses económicos o empresariales o tienen un pie en el gobierno y otro en la oposición. nosotros le pedimos al pueblo PRMista, a ese pueblo democrático que irá a votar el 18 de febrero, que no vote por José Ignacio Paliza ni por Carolina Mejía. Por esos dos dirigentes, no. ¿Por qué? Porque no representan la garantía de la defensa del pueblo dominicano para hacer la oposición que se merece este gobierno de 17 años con corrupción pública y privada. Ellos están siempre tímidos para actuar, para hacer oposición. Ahora tienen un discurso de campaña de que hay que hacer una oposición fuerte, pero no la han hecho nunca. por el contrario, tienen otros jefes políticos que no son el pueblo PRMista. Por eso aquí estamos en contra de esa elección, de un acuerdo y te pedimos que hay hombres y mujeres responsables que están dispuestos a hacer la oposición que hay que hacer para darle al pueblo dominicano la oportunidad de un cambio político. Ahí está una Janina Vázquez que quiere ser presidente del PRM. Ahí está André Bautista que quiere volver a ser presidente. Jesús Feris Iglesia que quiere ser porque no podemos en el partido revolucionario moderno patrocinar apoyar precisamente a gente que quiera hacer la oposición que merece el plebeísmo gobernante para poder sacarlo del poder. Hay que criticar esa corrupción pública pero también la privada. Hay que criticar con la firmeza de hoy y de mañana lo que los mismos empresarios que dicen que denuncian que hay una mafia eléctrica una mafia de combustible una mafia de las importaciones que hay una mafia con la con la sobrevaluación de las obras que hay una mafia en las ventas de todas las necesidades del Estado que hay una mafia hasta en el turismo entonces nosotros necesitamos opositores de cuerpo entero pueblo perremeísta a ti ahora te hablamos aquí vamos a seguir orientándote para que produzca un cambio que no acepte un acuerdo equivocado en tiempo en que hay que fortalecer la democracia en los partidos y no traer la imposición equivocada en tiempo en que hay que cambiar el curso de la historia política nacional para producir un cambio político precisamente para el 2020 pero que ahora es una necesidad para que sus autoridades que van a ser elegidas sean elegidas con el compromiso que tengan para favorecer el bien común y a la mayoría del pueblo dominicano reflexiona perremeísta y pueblo dominicano que lo apoya para que voten como debe ser el 18 de febrero que no voten ni por más de lo mismo que quieren empresarios equivocados y mucho menos con gente que tiene un pie en el gobierno y también en la oposición reflexionemos todo en favor del fortalecimiento político de una institución tan grande que se ha convertido en grande como el partido revolucionario moderno que representa esperanza para el pueblo dominicano y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Alfredo Pacheco un líder del PRM que está comprometido con el respeto a la voluntad popular interna en esa institución política de millares y millares de dominicanos Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Alfredo Pacheco un destacado líder del partido revolucionario moderno que patrocina la unidad que está comprometido con su fortalecimiento y que está comprometido con llevar al poder al PRM licenciado Alfredo Pacheco nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cuál es su papel en la convención del partido revolucionario moderno en estos tiempos en que hay tantos intereses individuales políticos aspirando a posiciones para presidir o para participar en la dirección de esa importante organización opositora del partidarismo político ¿qué podría usted decir? Don Guillermo permítame primero dar un saludo bien caluroso a toda la teleaudiencia nacional y al pueblo dominicano a través de este maravilloso programa que me siento muy complacido de una vez más estar aquí fijando nuestra posición en torno a esta circunstancia que hoy vive el partido revolucionario moderno en el que yo voy a jugar un papel de extrema importancia porque estoy planteando posiciones unitarias que lleven a este partido a salir fortalecido de esta gran prueba que hoy tenemos por delante nosotros el próximo domingo 18 vamos a elegir al compañero que va a presidir o compañera que va a presidir el partido así como a toda su dirección más de una gran cantidad de compañeras y compañeros aspiran a estas importantes posiciones y para la presidencia aspira el compañero André Bautista el compañero Jesús Férez la compañera Jeanilda Vázquez el compañero José Ignacio Paliza y entre estos compañeros habremos de escoger de ellos al que sea el preferido de las bases del partido revolucionario moderno asimismo vamos a escoger 21 vicepresidentes y nosotros hemos estado ayudando a una gran parte del liderazgo del partido sobre todo al validado durante el último proceso electoral que son los diputados y alcaldes del país que han jugado un papel extraordinario en ese proceso electoral pasado y que nosotros aspiramos a que ahora lo jueguen dentro del partido revolucionario moderno por ejemplo para la vicepresidencia nosotros estamos apoyando a compañeros diputados como el compañero Amado Díaz que va de candidato a la vicepresidencia en el número 6 a la compañera Farideh Raful que va en el número 36 al compañero Franky Romero que va en el número 45 a la compañera Ginette Burligal que va en el número 48 a la compañera Gloria Reyes que va en el número 49 al compañero Sergio Moya que va en el número 50 al compañero Jean Luis Rodríguez que va en el número 54 a la compañera Josefa Castillo que va en el número 59 al compañero Orlando Martínez que va en el número 83 al compañero Ramón Bueno que va en el número 93 al compañero Ulises Rodríguez que va en el número 106 a vicepresidentes que aunque no son diputados pero van a jugar un papel destacado como el compañero Roberto Fulcal como el compañero Luis Delgado como el compañero Rafael Santos compañeros de diferentes grupos como el compañero César Sedeño Franklin García Fermín el compañero Eligio Jaques a la compañera Sara Paulino de Solís al compañero César Díaz Filpo al compañero Enrique García al pastor Marte Piantini un gran comunicador al compañero Juan Mateo el compañero Máximo Pérez el compañero Nelson Arroyo y a compañeras y compañeros que aspiran también a la posición de secretario general como el compañero Jesús Vázquez el compañero Andrés Lugo el compañero Leonardo Faña entre los tantos aspirantes que hay a esta posición y que las bases de nuestro partido van a definir y nosotros estamos brindándole nuestro respaldo al compañero Beltico Santana que aspira a su secretario general en la posición número 9 al compañero diputado Darío Zapata que aspira en la número 18 al compañero Cuki Morel que aspira en la posición número 52 el compañero Juan Medina que aspira subsecretario general en la posición número 64 al compañero Nave Santos de Santiago que aspira en el número 90 el compañero Ramón Bernal al compañero a la compañera doctora Mary Hernández al compañero Vidal Díaz Arsenio Borges Juan José de Isla Humberto Poché Karina Serrano el compañero Darío Castillo y así don Guillermo a numerosos compañeras y compañeros entre los más de 40 mil compañeras y compañeros que aspiran a posiciones electivas este proceso electoral interno no tiene precedentes don Guillermo en la República Dominicana ya que el Partido Revolucionario Moderno ha hecho un proceso de inscripción para con un padrón cerrado dentro de esos votantes que suman más de 500 mil específicamente 520 mil electores tendrán la posibilidad de escoger entre esos importantes más de 40 mil candidatos para que dentro de ellos van a escoger a los mejores para que fortalezcan a nuestro partido para que fortalezcan a nuestra institución y para convertir ahora al Partido Revolucionario Moderno en el Partido Mayoritario en la República Dominicana Licenciado Alfredo Pacheco entonces su compromiso es de fortalecimiento democrático respetando la voluntad popular de los miembros del Partido Revolucionario Moderno que van a votar por el candidato que deseen Don Guillermo en el Partido Revolucionario Moderno se va a practicar en este proceso la democracia interna de manera que cada votante dentro de nuestra organización tendrá la oportunidad de decidir entre los tantos candidatos que tenemos quienes deben representarlo en la dirección del partido porque el Partido Revolucionario Moderno va a dar un ejemplo de democracia interna que se manifestará en la escogencia de los incumbentes de nuestra organización política y nosotros estamos seguros de que vamos a salir muy bien y de que el día 19 todos estaremos dándonos un abrazo dándole una señal al pueblo dominicano de que este partido estará dispuesto y disponible para gobernar a la nación dominicana luego de un proceso del que vamos a salir excelentemente bien situados don Alfredo Pacheco todo el mundo le reconoce en la comunidad política nacional su liderazgo en el PRM a nivel nacional pero también se le reconoce su incidencia en el distrito nacional en la capital dominicana cuáles son los respaldos que está dando usted para la presidencia del PRM en el distrito nacional que podría usted decir en el partido revolucionario dominicano también en el distrito nacional en el partido revolucionario moderno también en el distrito nacional nosotros tenemos excelentes opciones fíjese usted que vamos a elegir más de seis mil dirigentes en todo el distrito nacional pero la posición más importante es la presidencia del distrito nacional y nuestro partido revolucionario moderno lleva una opción fresca y viable que la constituye el compañero Eduardo San Lobatón que será el próximo presidente del distrito nacional pero que no significa que quienes se le oponen sean malas opciones porque son compañeros excelentes y que también van a formar parte de la dirección del partido porque el proceso electoral que nosotros llevamos todos van a tener la posibilidad de ser parte de esa dirección sin embargo nosotros estamos brindando nuestro respaldo a esa opción del compañero Eduardo San Lobatón porque representa la posibilidad de que nosotros institucionalicemos el partido en la capital y lo solidifiquemos y lo convirtamos en la opción más creíble que tengan los capitaleños para que podamos tener ganancia de causa en el proceso electoral también en la capital Eduardo San Lobatón es la mejor opción conjuntamente con una gran cantidad de compañeras y compañeros que le acompañan y que van a hacer del partido revolucionario moderno una institución modelo en la capital de la república dominicana como espera usted que termine esa convención nacional del 18 de febrero usted cree que habrán vencidos y vencedores o habrá un partido unido que le va a responder a la sociedad política dominicana que quiere que vaya al poder que diría usted el día 18 de febrero el país tendrá un ejemplo de evento democrático que es el que va a presentar el partido revolucionario moderno con la escogencia de sus autoridades de la que todos vamos a salir abrazados unidos como un solo hombre como una sola mujer para abrazar la causa más importante del pueblo dominicano que es la toma del poder por parte de ese partido que habrá de representar al país y que va a estar preparado cuando el proceso electoral termine para gobernar a la nación dominicana por eso nosotros esperamos que el próximo día 18 de febrero el partido revolucionario moderno dará un ejemplo de democracia y de manifestación pública hacia lo interno en el que demostraremos a todos los dominicanos y dominicanas que estamos preparados para asumir las grandes tareas que conlleva el ejercicio del poder en la república dominicana licenciado alfredo pacheco porque usted está comprometido con un PRM opositor para enfrentar precisamente los 17 años del peledeísmo gobernante gobernando con corrupción pública y privada y con impunidad que diría usted estamos comprometidos con esta organización política que desde ya ha estado demostrando que es el partido que se perfila como el partido que debe abrazar las causas del pueblo dominicano para representarlo a partir del próximo 16 de agosto del año 2020 en el ejercicio del poder este partido ha elaborado un padrón sobre el que teníamos expectativa de 300 200 300 mil votantes y sin embargo hemos sobrepasado los 500 mil ha sobrepasado la prueba de que ya tenemos inscrito y aceptada más de 40 mil candidaturas para puestos electivos en todo el territorio nacional en el que esos compañeros y compañeras van a dirigir al partido en cada una de las demarcaciones y ahora una vez nosotros concluyamos de este proceso electoral vamos a salir mucho más fortalecido porque el pueblo dominicano necesita una institución fuerte en la oposición en la que llegamos al poder para que podamos tener un equilibrio en las justas decisiones que deben tomarse a favor del pueblo y que lamentablemente el partido de gobierno no la toma más que a favor de unos cuantos privilegiados del partido de la liberación dominicana el partido revolucionario moderno necesita fortalecerse la oposición porque necesitamos que este partido que gobierna no continúe con esta fábrica de expedientes cuando el pueblo dominicano justamente le reclama el cese de la impunidad y de la corrupción lo que hacen es tratar de embarrar a hombres y mujeres que hemos tenido una conducta limpia y que vamos a demostrar nuestra inocencia en los tribunales de la república y que lamentablemente no hay una actitud sana de poder darle al país la posibilidad de que se resuelvan los tantos casos de corrupción y de cortela que durante los 20 años del partido de la liberación dominicana se han cometido necesitamos un partido fuerte en la oposición porque tenemos que detener esta escalada de desgobierno peledeísta que nos brinda inseguridad que no nos da la posibilidad al pueblo dominicano de tener sus principales problemas resueltos y porque este partido necesita mostrarle a la nación dominicana de que estamos listos y preparados para asumir la noble tarea del ejercicio del poder en la república dominicana entonces estos no son tiempos para que ningún perremeísta tenga un pie en el gobierno y un pie en la oposición los perremeístas don Guillermo debemos estar firmes y decididos trabajando a favor del partido revolucionario moderno sin mirar ni siquiera para los lados porque nosotros tenemos un norte que darle al país la posibilidad de que produzca el cambio el próximo mayo del año 2020 para lograr que los dominicanos y dominicanas tengan una mejor vida a partir de ese momento licenciado Alfredo Pacheco con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación al pueblo dominicano queremos exhortarlo a que continúe brindándole su respaldo a este partido que está haciendo un ejercicio del que vamos a salir bien que está haciendo un ejercicio de participación correcta en el plano electoral ahora hacia lo interno y que ha recibido el respaldo del pueblo con la masiva inscripción que pudimos hacer recientemente y que nos va a dar la posibilidad de que el próximo día 18 de febrero tengamos un proceso electoral masivo y que sea una fiesta de la democracia interna en el país a los perremeístas que tenemos un gran compromiso sean candidatos o no como es mi caso que no soy candidato sino que estoy decidido a respaldar a todos los valiosos compañeras y compañeros que quieran hacer un ejercicio a favor de nuestro partido a que tengamos nosotros los perremeístas la posibilidad de tener un comportamiento ejemplar porque en ese proceso interno el pueblo dominicano espera que nosotros salgamos bien por eso los exhorto a todos los perremeístas a que tengamos ese comportamiento y desde luego a usted don Guillermo las gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano y a los perremeístas para contribuir con esta exposición a que el próximo día 18 tengamos una mejor participación en ese proceso electoral y que salgamos como espera el pueblo que tiene sus esperanzas cifradas en el partido revolucionario moderno y al pueblo dominicano y en sentido general a toda la teleaudiencia las gracias por siempre seguir nuestras orientaciones a través de este valioso espacio licenciado Alfredo Pacheco que complacido nos sentimos aquí en Aeromundo al escucharlo y verlo usted un líder del partido revolucionario moderno trabajando en favor de todos en favor del respeto a la voluntad popular para que cada dirigente escoja quien quiera que bueno es la democracia interna en un partido y mucho más cuando sus dirigentes sus líderes como usted están comprometidos con ese fortalecimiento le reiteramos que usted siempre tendrá muchas oportunidades aquí en Aeromundo para venir a hacer oposición en democracia y en libertad amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana que lo ha sido el licenciado Alfredo Pacheco un destacado líder del partido revolucionario moderno entregado al fortalecimiento democrático de esa organización política que da tantas esperanzas a millones de dominicanos y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será la doctora Janilda Vázquez que aspira a ser la presidenta del partido revolucionario moderno el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestra invitada la doctora Janilda Vázquez aspirante a convertirse en presidente del partido revolucionario moderno en estos tiempos en que necesitamos dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que se fortalezcan los partidos políticos dentro de la democracia dominicana doctora Janilda Vázquez nos sentimos muy contentos de tenerla hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación en tiempo en que en el PRM hay tantos intereses políticos porque usted quiere convertirse con el voto popular de los PRM en la próxima presidente del partido revolucionario moderno que podría usted decir mire don Guillermo primero saludar al pueblo dominicano que de nuevo me permite entrar a sus hogares a través de este espacio que es un ícono de la televisión dominicana felicitarlo nueva vez por ese programa de la semana pasada que seguí con detenimiento de nuevo usted demostrando sus posiciones frente al país frente a la democracia la democracia don Guillermo solo se fortalece con más democracia nunca con menos y usted ha demostrado que es un demócrata carta cabal y que analiza los procesos políticos por el bien del país por los mejores intereses de la nación así es que estoy muy impresionada con las posiciones que usted externó la verdad me sorprendieron porque yo sé de sus compromisos que tiene incluso con algunos candidatos y con algunas posiciones sin embargo usted antepone los intereses colectivos a los personales y eso tiene mucha valía para mí y contestando a su pregunta don Guillermo yo entiendo que debo ser y que seré la próxima presidente del partido revolucionario moderno porque don Guillermo yo represento los intereses del país porque no tengo ni cola que me pise ni compromiso con el pasado porque nosotros siempre hemos estado al lado de los mejores intereses de la patria porque nosotros representamos las bases de nuestro partido porque nosotros entendemos que en este momento no estamos cumpliendo con nuestro rol de partido de oposición somos el primer partido de oposición sin embargo la oposición la tienen que hacer ustedes los comunicadores miren las posiciones que usted maneja en este programa eso debería de estarlo haciendo un partido de oposición eso es lo que quieren nuestras bases nuestra militancia que tener un partido que los represente que le diga al gobierno lo que tiene que decir en momentos en donde la corrupción campea en el palacio nacional en momentos en donde el país necesita que lo defiendan miren como están las situaciones del país la explotación minera en San Juan donde está un partido de oposición que salga a las calles acompañar esas demandas a donde está un partido de oposición que salga a decirle a la gente basta ya con el alza de los combustibles cada semana a donde está un partido que salga a caminar verde como hoy vamos a caminar en la marcha verde que saliendo de este espacio voy a caminar con ellos con el pueblo dominicano como siempre he caminado entonces ese es el compromiso que nosotros tenemos don Guillermo con la base de este partido que quieren una oposición firme fuerte decidida sin paños tibios nosotros don Guillermo no representamos intereses económicos nosotros no representamos intereses empresariales nosotros no representamos intereses de equipo político representamos la mayoría la garantía de unidad dentro del partido nosotros representamos el equilibrio necesario para llevar este partido al poder nosotros queremos volver al poder y al poder solo se llega venciéndole al PLD y para vencer al PLD hay que hacer la oposición que este país requiere y que nuestras bases necesitan por eso yo quiero ser presidenta presidente del partido revolucionario moderno don Guillermo doctora doctora y con Carolina a la que le tengo mucho aprecio tiene que ver con la forma de hacer política es que no se pueden esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera don Guillermo es que no se puede esperar que usted tenga un país democratizado si usted empieza con señalamientos con acuerdos ellos pudieron haberse postulado como nos postulamos los demás ahora cuando usted llega a una posición señalado usted no está validado usted no está legitimado porque usted aunque pase el resultado que pase fue producto de un acuerdo no de un esfuerzo propio por ganarse una posición para mí es más moral y ético que legal porque legal puede ser ahora ético no lo es entonces los acuerdos son prácticas del pasado que dividen porque crean islas de poder porque el partido este partido es un patrimonio del pueblo dominicano de la democracia no de Juan ni de Pedro no de Yanilda ni de Luis no de Hipólito ni de nadie es un patrimonio de la democracia fue el primer partido de oposición hoy el pueblo que votó por este partido que confió en este partido y que va a confiar en el próximo proceso electoral hoy este partido no se tiene que convertir don Guillermo en una alternativa de poder hoy este partido no se tiene que convertir en la única opción de cambio que tiene la República Dominicana entonces no se trata de Luis y Hipólito no se trata de un acuerdo entre ellos se trata de que este partido se gane el derecho de que la gente vote por él y solo lo vamos a ganar cuando le demostremos que estamos haciendo la cosa de manera diferente usted puede ser muy buen artista pero no sabe nada de mecánica usted puede ser incluso simpático ante las redes porque haya hecho un marketing o porque haya hecho un trabajo pero eso no quiere decir que usted tenga las las habilidades para acontecer para asumir una responsabilidad de tanta dimensión como llevar este partido al poder porque no se trata de juego de niños estamos pregando con una maquinaria corrupta don Guillermo que usted lo sabe porque él ha combatido en este programa estamos frente a un gobierno sin escrúpulos estamos frente a funcionarios que hay que desnudarlos entonces tiene que ser producto esta nueva dirección de ese compromiso con el pueblo dominicano de salir del PLD pero para eso usted tiene que conectarse con la sociedad usted no se puede conectar si usted no sabe lo que esa sociedad quiere como lo quiere esto no es una cosa de un estudio aéreo esto hay que aterrizarle a este país y por eso nosotros entendemos que los perfiles que hemos defendido al pueblo dominicano durante años porque usted puede venir famoso de un día para otro a consecuencia de un puesto ahora cuáles han sido sus posiciones públicas frente al país durante todos estos años porque usted tiene más de 10 años de militancia política todo lo que están aquí todo lo que aspiramos tenemos muchos años de militancia política por joven que sea el propio paliza fue diputado 6 años carolina fue candidata vicepresidencial andrés fue presidente del partido y lo es don jesús félix es un médico prestigioso ahora donde está el historial de cada uno quien ha hecho oposición en este país y como lo han hecho cada uno de ellos ahora salir como vencedores sería muy bueno ahora hay que ver el historial yo siempre don guillermo me gusta compararlo cuando usted ve a un a un hombre a una mujer muy buen mozo en una noche de fiesta y cuando al otro día empieza a quitarse el pelo porque postizo las uñas porque postiza y empieza a quitarse las cosas usted se da cuenta que no era esa mujer bella y hermosa o ese hombre buen mozo que usted creía que era entonces la política usted tiene que escudriñar usted tiene que ver oh pero y en tanto tiempo que usted tiene política nunca fue opositor y ahora usted va a salir como el salvador usted tiene que ver el historial de cada uno y nosotros estamos exponiendo nuestra vida nuestra hoja de servicio al pueblo dominicano y a las bases de nuestro partido y por eso es que ahí en la militancia en esos 520 mil que se inscribieron que quieren llegar al poder es que está nuestra fortaleza ahí es que está la fortaleza de este proyecto político que nosotros encabezamos entonces usted nos representa intereses empresariales o tiene intereses de tener una posición un pie en el gobierno y un pie en la oposición que dice usted don Guillermo la gente me conoce usted me conoce yo he venido muchas veces aquí y quien con intereses en el gobierno o empresariales puede hablar del pacto eléctrico como hablo yo quien puede hablar del sector turístico cuando quieren abusar quien puede hablar de la situación de los subsidios a sectores que no que no lo merecen como hablo yo quien puede hablar de deuda externa quien puede hablar de corrupción de impunidad como nosotros hablamos si tuviéramos compromiso con nadie ese es el tipo de liderazgo que el pueblo quiere un liderazgo sin compromisos un liderazgo cuyo compromiso sea el pueblo los intereses de las grandes mayorías y yo creo que ahí es que nosotros estamos convencidos de que esas bases de nuestro partido lo van a valorar y usted cree que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía pueden hablar de lo que denuncian los propios empresarios de que hay una mafia eléctrica una mafia de los combustibles una mafia de las importaciones una mafia en la compra y venta de todas las necesidades en el estado una mafia en la sobrevaluación de obras hasta con soborno usted que dice hasta en el turismo que dice usted don Guillermo que no es que van a decir es que no han dicho nunca es que usted tiene una hoja de vida es que la gente tiene que ver el historial de cada uno son compañeros valiosísimos yo digo usted puede servir usted puede tiene muchos perfiles para una posición y es posible que para otra no José Ignacio hizo un magnífico trabajo en el Consejo Nacional de la Magistratura quien se lo puede disminuir Carolina hizo un trabajo muy lindo en la vicepresidencia pero eso no quiere decir que usted pueda hacer un proyecto de oposición que es lo que está demandando este país cuando usted va a las bases y hace una encuesta la gente dice oposición fuerte firme la han hecho no es que la van a hacer porque usted puede decir yo voy a llegar a la luna mañana ahora usted la ha hecho usted la ha hecho antes entonces la gente sabe quien hace una cosa y quien hace otra como se maneja cada cosa en su lugar yo no digo son compañeros valiosísimos yo tengo un aprecio personal yo trabajo en Puerto Plata conozco a José Ignacio y la forma como él hace no tengo nada en contra de nadie ahora quien ha hecho oposición hasta ahora y quien no la ha hecho quien defiende los intereses del partido desde todos los escenarios y quien no lo hace eso es lo que usted tiene que ver cuando vaya a votar cuando usted esté frente a esa boleta la boleta A y esté frente a esos cuatro candidatos cuando usted ve a esa mujer que lo ha defendido a usted en la número tres su conciencia le va a decir cuál de ellos es el que está haciendo el papel que necesita este país en estos momentos porque usted nos conoce a todos nos conoce a todos y todo el mundo sabe para lo que el perfil para lo que da cada quien mil compromisos con usted con usted militante compañero mil compromisos con el país no tengo otro compromiso que no sea el bienestar de esta patria don Guillermo y el pueblo lo sabe doctora Janina Vázquez que espera usted del expresidente Hipólito Mejía mire el compañero Hipólito Mejía es un compañero que siempre aunque la gente piense lo contrario pone sus oídos en el corazón del pueblo él sabe que este pacto ha caído muy mal que este acuerdo ha caído muy mal porque es anti es antiético o antidemocrático porque no concita lo que la gente quería que era la expresión nosotros tenemos una oportunidad en esta convención de validarnos frente a la sociedad de decirle a la gente no vamos a cometer los mismos errores del pasado nosotros venimos a transitar un camino distinto y el compañero Hipólito lo primero que hizo fue desmentir el pacto dijo no no aquí que cada quien vaya a buscar su voto a las bases y yo creo que lo va a ratificar otra vez no puedo esperar otra cosa que no sea esa la gente dice que cambia de opinión no es que sigue tiene muchos años en política tiene una experiencia y sabe que este pacto se va a caer por más que usted vea usted está viendo cuando usted ve esos encuentros y a los dirigentes a la gente de los dos equipos políticos pero las bases no están ahí las bases no están ahí las bases están observando observando lo fácil que es montar un evento regional con todos los recursos pero no es lo mismo que usted sepa a esos dirigentes que están ahí en un encuentro regional de cuatro provincias no le sabe ni el nombre ninguno no es como usted que va a su casa y se sienta a tomarse un café a hablar dos horas con usted a escucharlo don Guillermo que piensa de este país que como piensa que se le va a ganar el PLD usted como dirigente y estoy hablando de cualquier dirigente del interior que usted se siente escucharlo en su casa ¿y qué importancia va a tener ese voto secreto que van a ejercer como voluntad popular los premeístas el día 18 en su convención nacional? mire don Guillermo si yo le dijera a usted lo orgullosa que yo me siento de este partido cuando yo me siento en la casa de un dirigente a escuchar la sapiencia que tiene la inteligencia que tiene el militante yo digo que este país es como la pelota la política usted se encuentra un científico donde quiera siempre he dicho haciendo historia de mí misma don Guillermo que yo he ido a muchos conclavos internacionales tengo estudios en universidades internacionales he hecho posgrado maestrías especialidades soy egresada de la York Washington University voy regularmente a hacer entrenamientos allá y nadie me ha enseñado más política que Juan Castillo en el viejo PRD presidente del partido en Baní que no tiene un tercer grado pero sabe de política del pueblo y digo usted es el mejor maestro que yo he tenido la política es ciencia pero también experiencia es tomar el termómetro es saber lo que la gente quiere es conectarse con la gente cuando usted hace una evaluación el PLD no es invencible nosotros hemos ganado muchos ayuntamientos cuando usted ve que en la Vega ganamos que ganamos en Agua que ganamos en San Francisco que ganamos en Moca usted busque los liderazgos que está ahí un liderazgo conectado con la sociedad con sus problemas y yo digo las alcaldías porque eso es lo que te mide el pulso una senaduría puede ser un cargo nacional pero las alcaldías usted tiene que bajar tener conexión con la junta de vecinos con las asociaciones con la asociación de padres y amigos de la escuela con los problemas de la comunidad y son líderes comunitarios son gente que están al servicio de la sociedad eso que tenemos que volver a ganarnos el derecho de pedirle el voto porque le hemos servido porque le hemos demostrado que si se puede y cuando usted mira eso ese es ese es el camino del éxito conectarnos un partido conectado y eso es lo que la base hacen cuando quieren ganar entonces ese es el conocimiento que tienen por eso esa base que usted ve ahí esa base no usted lo está viendo como está reaccionando frente a este acuerdo no lo quieren y saben que ese no es el camino de ganarle al PLD al PLD no se gana con rueditas de prensa haciendo oposición se gana haciendo oposición en los barrios en los colmados en las guaguas tomando el problema de cada comunidad y hacer lo suyo con un gabinete adjunto o alterno a cada ministerio para que un equipo de compañeros le dé seguimiento a la ejecutoria de cada ministerio para denunciar las cosas que se hacen en salud pública en educación en el tema económico pero solo tenemos que recordar la comisión económica de nuestro partido y el trabajo que hacía así tenemos que hacerlo en cada uno de los ministerios tenemos que tener un programa de televisión y de radio don Guillermo tenemos que tener una unidad móvil con voceros en cada provincia para denunciar las cosas que están haciendo en cada para que se vea que es un partido que está haciendo la oposición que la gente quiere en las calles en el día a día con los problemas de la gente nosotros tenemos un partido nuevo que necesita locales tenemos que tener un programa completo de capacitación permanente a nuestros dirigentes escuelas de cuadro para capacitar a nuestros facilitadores todo eso son tareas pendientes un gran congreso que nos define ideológicamente tenemos que definir un proyecto de nación que es lo que este partido le está proponiendo al pueblo dominicano como vamos a salir de la inseguridad ciudadana como vamos a combatir el narcotráfico como nosotros como partido como nosotros como partido vamos a manejar el tema de la deuda de la inversión pública del empleo de la calidad de vida del dominicano todo eso se lo tenemos que decir para que la gente diga ese es el partido que yo quiero confiar y esa es la dirección que nosotros le estamos proponiendo a las bases de nuestro partido y al pueblo dominicano don Guillermo doctora Janina Vázquez hemos visto tantas mujeres y jóvenes hasta la acompañan un grupo aquí que la apoyan que diría usted que nosotros estamos cambiando el viejo método de hacer política que nosotros somos partidaria de la inclusión de la participación que no hacemos un discurso y actuamos de otra manera ay soy demócrata quiero hacer la política distinta y empieza de la mano de un equipo sin mérito propio o sin un equipo propio entonces es que no es decir es hacer yo recordaba mucho un sacerdote amigo que yo tengo don Guillermo que decía no hagan lo que yo haga lo que yo hago hagan lo que yo digo o sea usted no puede predicar con las palabras usted tiene que predicar con el ejemplo con su acción de vida y nosotros siempre hemos creído en la juventud y en las mujeres esto no es un discurso electorero ni porque yo quiera no es que a donde nosotros hemos dirigido las mujeres han tenido un papel preponderante y la historia está ahí y nuestro trabajo político está ahí y los jóvenes con una valía de verdad con una oportunidad pero acompañado de un trabajo de una formación de una experiencia acumulada que se va adquiriendo en la medida en que usted va asumiendo posiciones intrapartidos entonces yo creo mucho en eso y por eso hemos motivado a que muchos de nuestros jóvenes equipos hoy estén insertos y aspirando nosotros tenemos en nuestro equipo a un joven rica rodríguez con 25 años don guillermo que nunca había estado en política y dijo yo quiero estar en política porque yo quiero trabajar con usted doctora yo le dije pues aspire entre este partido que este partido le va a dar la oportunidad y hoy es el aspirante a la subsecretaría nacional más joven que tiene el partido con 25 años entonces así hay muchísimos casos más muchas mujeres y muchísimas otras mujeres que están ahí jóvenes aspirando a una subsecretaría y a una vicepresidencia nacional doctora Janina Vázquez entonces esto no son tiempos de lo que decía don Juan cuando renunció del PRD me voy porque aquí hay líderes que son comerciantes de la política es de verdad que si tuviera hoy vivo aquí en la tierra no tuvieran el PLD por su corrupción pública y privada usted cree en esas enseñanzas de ese fundador de dos grandes partidos del PRD y del PLD esto no son tiempos para los comerciantes de la política que diría usted mire don Guillermo decía el propio Juan Bosque la política es la ciencia más transparente aquí se sabe el que es bueno y el que es malo aquí es como un cristal entonces a la política se va a servir y no a servirse cuando usted utiliza la política con beneficios propios y ahí está la comercialización de la política a través de partidos pequeños a través de estructuras no importa que sea un partido mayoritario o minoritario es su vocación de servir al país entonces usted tiene que eso es parte de lo que nosotros tenemos que tratar en el Congreso usted tiene que servir y ya le decía a usted que en todos los casos en que nosotros ganamos un ayuntamiento está el servicio la hoja de servicio detrás de esa de 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 ese compañero que ganó y lo podemos buscar municipio por municipio entonces es a servir que usted va es su historia de servicio comunitario su vinculación con la gente entonces la política es eso el que va a buscar negocio el que va a la política a enriquecerse que se quede como empresario que se quede como empresario porque la política es para servir para servir al pueblo en este caso al pueblo dominicano no para servirse a sí mismo ni a los intereses que representa usted se queda como empresario que es válido pero si usted quiere estar en un partido político y hacer política tiene que servirle a los intereses colectivos no a los particulares doctora Gerinda Vázquez como analiza usted este inicio del año 2018 con un peledeísmo gobernante que sus funcionarios están en silencio están ocultos parece que tienen miedo de hablarle al pueblo dominicano sobre soluciones económicas sociales que diría usted don Guillermo el PLD tiene tantos problemas a lo interno el PLD es un partido con tantos conflictos entre ese liderazgo que no se pone de acuerdo en nada precisamente precisamente y que bueno que usted menciona al PLD y al gobierno eso es lo que nosotros no queremos esto es un partido que tiene que tener árbitros cuando usted tiene un partido de dos porque haya llegado un acuerdo como llegó un acuerdo Leonel y Danilo en todo hasta para tragarse juntos los tiburones podridos que se comieron y otras y otras ballenas más entonces usted no tiene equilibrio usted no tiene árbitros porque no hay nadie que represente la equidad que represente la garantía de ambos equipos entonces se surgen los tranques usted sabe lo que este país de rodillas frente a dos personas que no se ponen de acuerdo por la ley de partidos por la ley electoral con un país pidiéndole a gritos que ya esa ley sean aprobadas con una junta central electoral que esté en eso por primera vez que la vemos con un interés marcado de que esa ley se evacuada del congreso y ellos dos ahí por eso es que a lo interno de los partidos tienen que haber árbitros por eso es el peligro de los acuerdos porque los partidos se quedan sin árbitros porque hay reparto y así como se reparte en don guillermo la presidencia la secretaria general se van a repartir todas las posiciones para abajo y eso es lo que tenemos que evitar ahorita mañana cuando los compañeros quieran ir a una primaria por su esfuerzo comunitario que han hecho que se merecen un puesto una curul en una alcaldía o en una regiduría o en una diputación no serán ellos los que decidan porque le han entregado su conciencia a los de arriba que decidan por ellos entonces será otro reparto abajo y las bases saben lo que le ha costado eso a la democracia a la institucionalidad de nuestro partido entonces no podemos reeditar no podemos volver al pasado y por eso yo le digo miren al PLD como referente ahí nada más se hace lo que diga Lionel y lo que diga Danilo y si no entra el caos el partido reformista es otro referente se ha quedado sin árbitro el tribunal superelectoral es que dirime los conflictos ahí porque no hay un arbitraje porque no lo hay hay dos islas de poder entonces nosotros vamos a seguir fortaleciendo dos islas de poder que organización sea de un equipo político y el otro equipo político ni pueda pasar por ahí con llave hoy que electoral sea de un equipo político y que el otro equipo político no pueda pasar por ahí porque eso es eso es personal hoy eso es un partido político eso es un partido al servicio de la democracia es un partido al servicio de dos personas y eso es lo que nosotros tenemos que evitar tenemos la oportunidad por eso las bases de mi partido van a luchar contra eso y están luchando contra Maré y Corrientes porque aquí hay gente llamando personalmente a dirigentes si usted quiere que yo le diga en este programa y la gente diciéndole mire mi compromiso es con la democracia y por eso yo apoyo a Giannilda entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver la gente está luchando contra eso y está resistiendo la presión que está montando de diferentes sectores para asumir una posición que no es de ellos sino de otros ahora ellos quieren que sea su propia posición la que llegue a dirigir los destinos de nuestro partido para poder dirigir desde un candidato nuestro los destinos de la nación y hacerse gobierno don Guillermo que soñó el doctor José Francisco Peña Gómez un gobierno por y para la gente un gobierno con rostro humano con desarrollo humano que es lo que tanta falta le hace a nuestra nación doctora Giannilda Vázquez antes de finalizar como terminará la convención del partido revolucionario moderno el 18 de febrero que diría usted con una mujer presidente una mujer dirigiendo ese partido una mujer responsable que ha demostrado con su trayectoria primero que se ha ganado los espacios que nadie le ha llevado de la mano a donde ha estado que representa los intereses de este partido y del pueblo dominicano don Guillermo de ese pueblo que sufre de ese pueblo que hoy está que tiene sobre sus espaldas el peso de las malas políticas económicas del PLD de ese pueblo que está harto del PLD que está cansado de la corrupción y de la impunidad que representa los intereses de la mayoría de este pueblo que tiene un compromiso social con las mujeres con los jóvenes con la nación que sabe lo que sufre una madre con la inseguridad ciudadana con ese ese es el compromiso y tendrán una presidente en el partido el próximo 18 de febrero porque con el concurso y la aprobación de Dios y la voluntad de mis compañeros seremos la próxima presidenta de este partido votando tres en la boleta a la única mujer que aspira a la presidencia ahí usted estará votando por el cambio y estará votando por la única posibilidad de llegar al poder que tiene nuestro partido y sacar al PLD del palacio y de las malas ejecutorias a que ha llevado los destinos de nuestra nación doctora Gerida Vázquez vamos a permitirle a que usted haga una breve sortación hoy marchando verde muchos millares de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos mire don Guillermo primero que salgamos a las calles a decirle al PLD que no estamos de acuerdo con nada de lo que está pasando que no estamos de acuerdo con la explotación minera de San Juan que no estamos de acuerdo con la situación de inseguridad que vive nuestra nación que no estamos de acuerdo con los feminicidios que están acabando con nuestras mujeres que no estamos de acuerdo con la mortandad infantil que cada día aumenta más que no estamos de acuerdo con el alto costo de la vida que no estamos de acuerdo con que el dinero de sus impuestos llegue a los bolsillos de los peledeístas por eso vamos a marchar verde y por eso de aquí hoy vestida de verde me voy al Palacio Nacional o a encontrar la marcha donde se encuentre don Guillermo porque estamos comprometidos con eso con el pueblo dominicano y que tengan fe y que voten inteligentemente voten con el corazón no cojan línea voten por el que haya representado los intereses suyos y yo les garantizo que votando por mí usted vota por los mejores intereses del partido y los mejores intereses del país de la República Dominicana doctora Janela Vázquez que complacido también nos sentimos con su presencia con sus niveles de hacer oposición y de defender su espacio en el partido revolucionario moderno en democracia y en libertad ese es el ejercicio cotidiano eso es lo que debe ser normal por eso el PRM debe ser una institución para fortalecer la institución política dándole respeto a la voluntad de cada dirigente para que escoja a quien quiera como sus principales autoridades nosotros usted en cambio le deseamos muy buena suerte en esos propósitos y nosotros antes del 18 de febrero le vamos a decir al pueblo dominicano y al pueblo PRM lo que pensamos de los candidatos y quienes deberían ser de acuerdo dentro de nuestro punto de vista le deseamos muy buena suerte muchas gracias don Guillermo amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido la doctora Janita Vázquez que quiere ser la próxima presidente del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente usted ha estado representando a la república dominicana en un foro mundial en suiza donde nosotros decimos que hizo lo que tenía que hacer representar bien al pueblo dominicano sin embargo durante esta semana de ausencia que vimos a funcionarios miembros del comité político y del comité central del partido de la liberación dominicana en silencio sordo sordo ciego mudo para venir a decirle al pueblo dominicano medidas positivas para ayudarlo a enfrentar la crisis económica en nuestros hogares dominicanos no nos dicen nada ahora vemos que de cada 100 pesos 24 pesos son para pagar la deuda es decir ese endeudamiento que nadie explica y que ahora cada vez más en la comunidad financiera internacional nos dicen que como república dominicana ese endeudamiento hace un daño grande al pueblo pobre y a la clase media que es la que debe desarrollar la que produce la dinámica del desarrollo de un país como la república dominicana están en silencio no hablan parecería que le temen tanto a esa política de corrupción sin sanción durante 17 años y que ahora no quieren que el pueblo se lo recuerde cuando estamos viendo un ejemplo grande de ejercicio de independencia de un poder judicial donde hay un ministerio público independiente actuando en brasil precisamente con el caso de brek petrogras con el presidente lula ignacio lula da silva ahora la cámara penal no le dejó los nueve años y un mes sino que se lo subió a 12 años de prisión y un mes y ahora vemos a un juez federal quitándole su pasaporte y poniéndole impedimento de salida es decir en un país donde la justicia es independiente hay esperanza aquí en cambio el poder judicial está en manos señor presidente de usted y de ese pelea de ismo gobernante de ayer con el corrupto y abusador de leónel fernández reina que se apoderaron de todo el poder judicial hoy en la república dominicana esos buenos ejemplos de brasil el pueblo tiene que darse cuenta que lo que necesitamos nosotros también un ministerio público independiente y jueces independientes que no cumplan la orden política para ello no podemos tener miembros del comité central como presidente de la suprema corte de justicia como es el caso del magistrado pelea de ista mariano jelmán o de fran soto alejandro moscos y de muchos otros y jueces que se han hecho partidarios del pelea de ismo y cumplen órdenes del pelea de ismo este país hoy más que nunca señor presidente necesita de que un hombre grande que está en la presidencia de la república y todos los que son un presidente son hombres grandes es decir en el solio presidencial tienen que darse cuenta cuando hay que producir cambios la necesidad de contrapeso señor presidente es una necesidad para el fortalecimiento de la democracia en libertad el plebismo gobernante no puede continuar con una locomotora de corrupción sin sanción hoy señor presidente marchamos verde precisamente para recordarle que hay una clase media y pobres del país millones de dominicanos que estamos descontentos que estamos descontentos con la crisis económica que no nos solucionan y que por el contrario se empeora más con endeudamiento irresponsable comprometiendo a presentes y futuras generaciones lo otro señor presidente ¿cómo es posible que en democracia y en libertad ese plebismo que usted representa usted que lo domina usted que lo controla usted que es el mayor líder ahora en el PLD ¿por qué no nos abocamos a darle al pueblo dominicano a esa comunidad política de oposición a todos los de todos los colores vamos a aprobar una ley de partidos políticos una ley de garantías electorales de régimen electoral que nos garantice a todos por igual señor presidente en estos tiempos de que también tenemos una inseguridad ciudadana que cada vez más preocupa a la familia dominicana en estos tiempos en que los feminicidios siguen a todo lo largo y ancho de la república como si nada pasara en estos tiempos de tantas insatisfacciones que tenemos como familia dominicana porque no podemos cumplir con la familia con todas sus necesidades por el costo el alto costo de la vida en la comida en la medicina y en los servicios y que hoy nuestros jóvenes no pueden tener el primer empleo porque no hay para ellos señor presidente hoy queremos pedirle a usted a su regreso de Davos en Suiza que comience a darse cuenta que necesitamos un cambio que necesitamos mejorarnos la calidad de vida que usted nos prometió y que no cumple señor presidente haga usted la diferencia que hay tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores que esperamos que lo haga por otra parte queremos decirle al pueblo dominicano hoy marchando verde es para decirle a su gobierno a su gobierno presidente estamos cansados y hartos de una corrupción pública y privada sin sanción ya basta ya estamos tan cansados y hay que sancionar a los que roban el dinero de nuestros impuestos reflexione usted y nosotros señor presidente en tiempos en que el ejercicio de la decencia política en la república dominicana es una necesidad nacional reflexione usted señor presidente en estos tiempos en que necesitamos fortalecer nuestros partidos políticos muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo en estos gobiernos peledeístas que como junto con la clase media no aceptan esa locomotora de corrupción sin sanción del peledeísmo gobernante muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO 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 AEROMUNDO